Es un placer saludarlos, soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia, el magazín quincenal de France 24 que aborda las múltiples realidades de este continente. Estos son nuestros titulares. 14 facciones palestinas firmaron un acuerdo de unidad con la mediación de China y el ministro de Exteriores de Ucrania viajó a Beijing para hablar de una posible salida a la guerra con Rusia. Se erige China como un pacificador en conflictos internacionales, lo analizamos en esta edición. Polémica en Camboya por la construcción de un canal de navegación que desplazará a decenas de familias que aún desconocen si recibirán compensación alguna. A esto se suman los temores sobre los efectos que tendría la obra en el medio ambiente, pero el gobierno la defiende asegurando que traerá progreso económico al país. Japón celebra la decisión de la UNESCO de designar a las minas de Sado como Patrimonio de la Humanidad. Este hecho también demuestra un gesto de reconciliación entre Japón y Corea del Sur. Les contaremos la razón. Iniciamos este recorrido por el continente asiático con las recientes visitas a China de líderes de facciones palestinas y del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania. En el primer caso, el gobierno de Xi Jinping fue mediador para la firma de un acuerdo de unidad entre grupos palestinos. En el segundo caso, el gobierno chino manifestó su voluntad de buscar una mesa de negociación entre Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra. Para analizar este tema, le doy la bienvenida a Inés Arco Escriche, investigadora del CIDOB para Asia-Pacífico. Inés, gracias por aceptar esta invitación de Así es Asia. Beijing fue escenario hace unos días de la firma de un acuerdo entre 14 facciones palestinas, entre ellas Fatah y Hamas, para dejar atrás las divisiones y formar un gobierno de unidad tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania tras el fin de la ofensiva de Israel. Inés, ¿qué lectura darle a la mediación de China en este conflicto, teniendo en cuenta que el año pasado también fue mediador en el relanzamiento de las relaciones entre Arabia Saudita e Irán? Primero de todo, muchísimas gracias por la invitación, Paola. La verdad que es un honor estar aquí. Y nada, quiero empezar un poco por lo que estabas diciendo ahora al final, ¿no? Es decir, este gran éxito diplomático que consiguió Pekín el año pasado, con la normalización de las relaciones entre Arabia Saudí e Irán, que, digamos, ellos cerraron un proceso de mediación en el que Oman también y Irak jugaron un gran papel. Pero es verdad que esta idea ha llevado a construir una imagen de Pekín como un gran mediador, como un país que está a favor de la paz, especialmente en Oriente Medio, siendo una región donde, por ejemplo, Washington tiene una visión o tiene un papel que ha sido definido de forma muy diferente, ¿no? Como un actor que, en lugar de promover el orden, la paz o incluso el desarrollo, ha agravado algunos de los problemas internos. Entonces, en el conflicto actual, ¿no? Es decir, con lo que está pasando en Gaza, la estrategia de Pekín ha sido muy clara. Es decir, siendo conscientes que, por ejemplo, no tienen la interlocución o la influencia que podrían tener con Israel para intentar alcanzar un alto al fuego, la estrategia ha sido dirigida, sobre todo, a llegar a un espacio que no estaba teniendo tanta relevancia como es la cuestión de las negociaciones intrapalestinas. Entonces, justamente, tenemos que ver en cómo China se está intentando posicionar como eso, ¿no? Un actor muy diferente a Washington, en el que algunos países, especialmente del sur global, ven que por su apoyo a Israel están, bueno, están impidiendo, en cierta manera, que haya un alto al fuego y que, por lo tanto, se está prologando el conflicto. Y, a la vez, China está creando esta imagen de ser un actor que está comprometido con la causa palestina, que, además, no es una novedad. Es decir, es uno de los principios de su política exterior casi desde la fundación de la República Popular de China. Y, por lo tanto, también continúa con esta imagen de decir, bueno, estamos contribuyendo a la paz, aunque sea, digamos, en un espacio no tan mediático. En esos mismos días también vimos la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania a China. Y no es un hecho menor, Inés, porque usted bien lo sabe y nuestra audiencia también lo sabe, China ha sido reiteradamente criticada por no condenar la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cree usted, Inés, que China tiene la suficiente influencia sobre Vladimir Putin para empujarlo a sentarse en una mesa de negociaciones con Volodymyr Zelensky? Creo que ese es el gran interrogante incluso para los mismos chinos. Es por una parte sí que tenemos esta visión clara, que China puede jugar un papel muy importante en llevar cualquier negociación para poner un fin en la guerra de Ucrania, por esta razón que comentabas. Es decir, primero de todo, porque en verdad, pese a que he tenido una posición muy cercana a Rusia, no ha condenado la invasión, pero tampoco se ha posicionado a favor de Rusia, y por lo tanto eso permite tener una relación con Ucrania, y ahí el interés de Kiev a que juegue este papel. Segundo, tiene esta interlocución directa con Putin, con el régimen, es decir, no solamente directa, sino también muy continuada, y por lo tanto puede hacer llegar mensajes de parte de Kiev. Y tercero, tiene esta relación económica cada vez más al alza, de la cual Rusia depende. Pero si tenemos en cuenta un poco lo que es el acercamiento, o cómo China hace frente a las mediaciones de paz, tenemos que tener en cuenta que su papel es siempre muy limitado y de perfil bajo. Más que un mediador, China es un facilitador. Es decir, lo que hace es convener, es decir, organizar estas charlas, estos espacios seguros para la negociación, y lo que no va a hacer es forzar a ninguna de las partes a dar concesiones. Así que en eso creo que tenemos que ser un poco realistas de qué podemos esperar de Pekín. Y el segundo punto, que es más a nivel geoestratégico y geopolítico, es que China ve el conflicto de Ucrania ahora mismo bajo su competición con Estados Unidos. Entonces, teniendo en cuenta que Rusia, primero de todo, es su vecino, con quien comparte una frontera de más de 4.000 kilómetros, y además es uno de los pocos socios que tiene en esta rivalidad, tocar el tema de Ucrania o tratar de imponer una presión a Putin que sea indeseada, sería causar tensiones con uno de los pocos actores cercanos a Pekín en una situación donde, por ejemplo, eso, tenemos esta rivalidad con Washington y las relaciones con Europa están deteriorándose. Inés, brevemente, ¿puede China aprovechar el actual escenario de Estados Unidos que tiene su vista puesta en las elecciones de noviembre para asumir ese liderazgo en asuntos internacionales? Yo creo que depende mucho en cómo definimos ese liderazgo, ¿verdad? Es decir, si lo que pensamos es que China puede ocupar el papel de Estados Unidos en muchas de las cuestiones internacionales, en, por ejemplo, negociación de conflictos, como, por ejemplo, ser este interlocutor de Israel, etc., creo que ahí la respuesta clara es un no. Es decir, China no tiene ahora mismo ni los recursos ni el interés. Es decir, su visión geopolítica es muy diferente a nivel estratégico sobre cómo hacer frente a estas situaciones. Y, además, teniendo en cuenta que China ahora mismo su prioridad es sobre todo doméstica a nivel económico y a nivel de su vecindario, teniendo en cuenta las presiones y las tensiones que están habiendo con Filipinas en los últimos meses. Así que creo que, en este caso, si esperamos que China ocupe el rol de Estados Unidos, la respuesta clara es un no. Eso sí, eso no quita que China sea un actor internacional muy importante que tiene un papel muy, bueno, central en muchas cuestiones y que, justamente, veremos que juegue un papel importante, por ejemplo, en los próximos meses que tenemos la Cumbre de Futuro de Naciones Unidas, donde se van a tratar temas de la reforma a la gobernanza global y ahí China lleva ya más de un año expresando su posición, intentando poner nuevas propuestas encima de la mesa y después, obviamente, ocupando estos agujeros, como hemos visto, con la promoción de las negociaciones intrapalestinas, etc., para tratar de contribuir a esta imagen de China como un actor totalmente comprometido con la paz, a diferencia de Washington. Y eso sí que es una tendencia que no veremos solamente en los próximos meses, sino también en los próximos años. Inés, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Así es Asia. Muchísimas gracias. Vamos a Camboya, donde el gobierno planea para agosto una ceremonia oficial de inicio de obras para un nuevo e importante canal de navegación, aunque la construcción ya está en marcha. El proyecto no está exento de controversias que van desde su financiación hasta sus efectos sobre el río Mekong, vital no solo para Camboya, sino también para sus vecinos. A una hora en carro al sur de Phnom Penh, las excavadoras trabajan para ensanchar un canal que conecta con el río Mekong. Esta será la primera etapa de un enorme proyecto de infraestructura conocido como el canal Funamteco. Los habitantes del lugar temen perder sus hogares y sus negocios y no tienen claro qué compensación recibirán del gobierno, si es que la reciben. Si la compensación es mínima, me iré llorando. No hay nada que podamos hacer. Los aldeanos no pueden hacerles frente. El proyecto es una iniciativa emblemática del ex primer ministro Yun Sen, que gobernó Camboya durante más de tres décadas y sigue siendo presidente del Senado del país. Con 180 kilómetros de longitud, la ruta planificada del canal va desde el afluente del Mekong hasta el Golfo de Tailandia. Su objetivo es proporcionar una ruta marítima directa para las exportaciones camboyanas, lo que le permitirá al país conservar los ingresos del transporte que de otro modo irían a Vietnam. El gobierno afirma que las zonas económicas especiales a lo largo de las orillas también crearán miles de puestos de trabajo. Es un pequeño consuelo para quienes han construido su vida aquí. Me siento vacía por dentro. Estamos perdiendo el lugar donde vivíamos felices. Nunca tuvimos problemas. Un nuevo lugar no será como el lugar que conocemos y amamos. Aún quedan muchas preguntas. Las autoridades han promocionado el potencial para la irrigación agrícola durante la estación seca. Sin embargo, tal uso podría requerir la aprobación de Laos, Vietnam y Tailandia, que dependen del Mekong, que ya está amenazado por la contaminación y el cambio climático. La financiación del canal, cuyo costo estimado es de 1.700 millones de dólares, es otra incógnita. Camboya dice que un gigante de la construcción estatal chino puede estar participando, pero no se han hecho compromisos públicos. Los analistas dicen que es probable que el gobierno siga adelante pase lo que pase, ansioso por cimentar la legitimidad del sucesor de Jun Sen, su hijo. En Japón, una red de minas de oro y plata, tristemente célebres por utilizar a prisioneros de guerra, entró en la lista de Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO después de que Corea del Sur retirara sus objeciones. Convertidas en una atracción turística, las minas funcionaron hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Esta designación es una muestra de reconciliación y de las renovadas relaciones entre Japón y Corea del Sur. Jesús Yahure tiene los detalles. Nuevo patrimonio para la humanidad y un símbolo de la reconciliación. Estos habitantes de la isla de Sado, en Japón, celebran la decisión de la UNESCO de designar una histórica mina de oro como patrimonio cultural. La decisión se tomó después de que el país aceptara incluir la mina, ahora convertida en una atracción turística, en una exposición sobre su oscura historia. Japón abusó de trabajadores coreanos incluso durante la Segunda Guerra Mundial, pero ahora incluso Corea del Sur respaldó la designación, lo que es una muestra de la mejora de los lazos entre Tokio y Seúl. La isla de Sado es de origen volcánico y presenta dos cadenas montañosas paralelas que se extienden de sudoeste a noreste separadas por una llanura aluvial. La mina, situada en una isla frente a la costa de Nigata, en el norte de Japón, funcionó durante 400 años y llegó a ser la mayor productora de oro del mundo antes de cerrar en 1989. Para activistas y residentes locales, la designación es motivo de alegría. Hasta ahora, este precioso enclave cultural era un tesoro local, que ahora ha sido reconocido como tesoro mundial. Japón reconoció que los coreanos eran sometidos a las tareas más peligrosas, lo que provocó que algunos murieran. También estuvo vinculado al abuso que Japón cometió durante el dominio colonial contra trabajadores coreanos. Las autoridades declararon que todos los años se celebrará en el lugar un servicio en memoria de todos los trabajadores de la mina de oro de la isla de Sado. Y para el cierre les dejo este dato. Entre las cinco ciudades asiáticas más visitadas en 2023 se encuentran Bangkok, Beijing, en tercer lugar Seúl, Hong Kong y la lista a la sierra Singapur. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Muchas gracias por acompañarnos. Los invito a visitar nuestra página web france24.com para más información. Y no olviden nuestra cita quincenal. ¡Gracias!